Esta es la reina, ¿no? Se parece a la cara, pero no debe de ser. No, no es, esta es más mayor, pero el peinado y la cara se parece muchísimo. Estos son los miembros de la capilla. ¿Dorothea? ¿Puedo te conocerte? No, no. Si te deseas una introducción completa, me he de nuevo a la madre de Dorothea. ¿Puedo decir, entonces? Mi templo está en Orlais. Me llegué aquí sin sanción, esperando resolver los errores que he hecho. Así que, por favor, solo Dorothea. ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora es un chandry? ¿Cómo voy a ser arrestado? El chandry no es la arma del reina de la reina. Pero estoy segura que los buenos buenos de los derechos de la reina. Disapprío de todas nuestras actividades. Pero tú eres una de ellas. También estoy un lesión. No tienen razón para escucharme. Pero saben que si me falle aquí, se puede arruinar la chandry como un conjunto. ¿Tú me salvaste? ¿Me daste una llave? No necesitaste una llave. Puedes haber traído la guarda o abogado la splinter en una cadena para una pegada. Y te pareces bien con cadena, ¿sabes? De todas formas, todo lo que hice fue sugerir que no seas nunca poderoso cuando otros son en necesidad. ¿Pero por qué? Porque necesito hacer lo mismo cuando yo estaba en tu lugar. Esto es todo interesante, pero necesito ir a un largo camino de ambos Feralden y Orlais muy pronto. Las cartas que Marjolaine le enviaron a la comandante Raleigh eran de mis. Las cartas que se usaron contra ti. ¿Tú hiciste esto? Las cartas eran de los ejércitos de la luna. Es un maldito. Mi templo recibe dos movimientos, para que podamos ministrarse en el campo. Estas fueron stolen, en un momento de weakness. No sabía, ¿por qué Marjolaine quería estar tan cerca de mi, pero... Pero... Me sentía como... Unión. No sabía, ¿por qué me sentía? Esto nos da una causa común. En mi profesión, la causa común se creó en un nivel muy alto. Pero creo que no sabemos nada de este negocio aún no terminado. Mis libros, tus propias necesidades... No necesito nada. Eso es realmente verdad. Cuando uno se ha perdido tan caro, puedo decirte dónde es el mageleño. Bueno, Commander Raleigh es. Ayuda, Raleigh, y tú mismo. Yo estaré aquí cuando decides que estás listo. Ah mira, ya tiene botas y guanteletes. Voy a ver si le puedo dar a este el arma del excompañero enano. Si, Raleigh no me va a mantener mucho tiempo. Si, como Marjolaine, te pintó. Te vas a ir al más alto. Tal vez la Empress. Solo esperaba que me hubiera allí para el Tug. Lo hicieron primero porque no hubiera nada. Lo llevaron a los hombres de Raleigh por días, rígando a ellos. Él estaba por mí. Ellos decían que me hubieran mis manos. Solo es la manera de confiar a un mage. A ver, ¿cómo os he dado los regalos? Elegías aquí, creo. Elegías aquí... Vale, ahora mismo no están en el grupo y no lo puedo elegir. A ver si luego se lo puedo dar. Y este tío tendrá una historia de tres. Buenas. Tengo que seguir. Espero ganar la confianza de la buena madre. Y tu. Estoy listo para ir a ir al comandante. Y este Marjolaine que te ha puesto en su gracia. Y es novedosa la presentación esa de los personajes... ...con el fondo blanco y goteando... ...la sangre. Pero después de la semana en su dungeon... ...y la perdida de tu amigo. Tengo perdida dos amigos. No sé ni siquiera cómo equilibrar eso. No quería decirme. Lo siento. Entonces, ¿creesé un criminal? Tengo un poco de juego. Me hubiera tomado mis ojos. Pero Raleigh no le gusta inconvenienciar la ley del rey. Él me llevó por meses. No hay razón fuera de su propio amusión. ¿Es lo que tengo que mirar? No. Él resuelve importantes a quienes quieren los más. Pero solo después de que él ha tenido su trabajo. ¿Cómo se puede ser un criminal tan rápido con la blade? Seguro soldado. Probablemente no estaba tan lejos de Raleigh durante la guerra. Estoy diciendo que no soy como él ahora. Entonces, ¿sabes me seguir? ¿Dónde piensas que llegará? ¿Qué? No sé. No sé. ¿Qué? No sé. No sé. No sé si Dorothea está esperando por mí. Te voy a seguir en dónde te vas. Te lo leo. Y más. Este va a donde huele las maneras de oro. Ahora nos dan cataclasmas superiores. Que voy a pillar las dos. Y esto lo mismo. Ya debe de quedar poco para... Pues estas son caretas. Creo que con esto no voy mal, así que no sé si pillarlas o no. Un putazo. Me vendría bien un buen escudo. Y este es bastante mejor, parece. Escudo pesado. Defensa. Más fatiga, claro, pero me protege de lo demás. Así que voy a comprar. Y voy a comprar también las... Las... Ay, para esto no me llega. Pero este es bastante bueno. Voy a comprar también... Esto... Y las dos, venga. Que no se diga. Y nos vamos. Por favor, señora. ¿Tienes trabajando en este templo? Estoy dando mi vida a la Chantra, sí. Si te lo excusas. Me desculpe, Alia. No estaba seguro de dónde estaba. No es así, señora. ¿Qué entonces? Estaba como tú antes de ir a servir a la señora. Me preocupa. No soy un peligro. No, me preocupo por ti. ¿Qué pasa, que todos los de la capilla eran antiguos asesinos, o qué? Un poco bordelatía esta. Es un malo de desgracia, Alia. Me cuida como encontrar Marjolaine. Por tu propia razón, me confío. ¿Quieres tus preciosos, o no? No, si me invito más malos en el proceso. Calle a la preocupación de mi negocio. Esto no es solo entre Marjolaine y yo. Pues vamos a interceptarlos. Vamos a vengar a nuestro compañero. Y recuperar los documentos secretos de la reverenda madre. Si es posible. Ya nos han visto. Ya nos han visto. Oye, al menos le han metido el DLC. De lluvia, que eso, el juego base no lo tiene. Hostia, nos espera que un combate encarnizado. Joder, putos arqueros. Cuando están desde lejos. Tienen habilidades para dejarte... Paralizado. Eso es una putada. Sobre todo para los magos. Que tienen que estar apoyando a todo el equipo. Vamos al sal... Al salto de mapa. No sin antes... Despedirnos hasta el próximo vídeo.